Música Malo rato el que pasamos, los chidos momentos, sea como sea Siempre lo intentamos, el amor ya se apagó, solo queda el sentimiento Aunque tú lo niegues, pero siempre nos pensamos Ya no somos novios, pero el recuerdo se quedó En el fondo de tu corazón, que me sigues amando Desde que te fuiste en el amor ya no creo Tú estás feliz, mientras yo sigo extrañando Extrañando tus mensajes, tu voz todos los días Cosas llenas que decías que me ponías contento Si algo andaba mal, tú siempre lo sentías Si no hay nadie como tú, pues ni modo, me lo invento Mi pésima actitud, nunca la pude cambiar Los celos me ganaban, que no me podría controlar El amor nunca se acaba, solo cambia de lugar Aunque tú me hayas cambiado, no te dejo de pensar La herida que una cura, si tú la volviste a abrir Los te quiero y los te amo, en mi corazón guardó No te miento, otra vez quisiera volverte a sentir Pero eso no se puede, tu amor está apagado Lo intentamos, pero no pudo funcionar Nos dejamos de amar Se intentó, se intentó Pero nada funcionó Mi pasado eras tú, mi presente es el recuerdo Me da ganas de llorar, cada que me acuerdo Los bellos momentos que pasamos cada día ¿Quién diría que el destino nos separaría? Sé que lo intentamos, pero no se pudo A la hora de hablar, nos quedamos mudos Es que con el tiempo, ambos cambiamos ¿Quieres regresar? Ya no podemos ¿De qué servía tu cuerpo si no tenía tu mente? ¿Pa' qué hablabas del diario si hablabas en ausente? ¿Pa' qué quería una novia que estaba pero no estaba? Esta relación me gustaba pero apestaba El beso que te di cuando yo te conocí Me gustaba comer free, pero luego yo sentí que todo iba muriendo Sentía yo por ti lo que tú no por mí Morimos con el tiempo Morimos con el tiempo ¿Y qué le puedo hacer? Te dejamos al orgullo y las envidias vencer Ahora me retracto, me quedo tu retrato Y el olor de tu perfume sellado en mi cuarto Lo intentamos, pero no pudo funcionar Nos dejamos de amar Se intentó, se intentó Pero nada funcionó Lo intentamos, pero nunca funcionó Víctimas del cora que al final nos traicionó Fuimos felices, si alguna vez Y fue pasando el tiempo y todo se hecho A perder de tus miradas Y los besos que me dabas Ilusiones falsas que nunca me despertaban Del orgullo en que pelea nos mataba Del amor que poco a poco se apagaba Gritar que vuelvas, ya no se puede Que lo intentamos, fracasamos, eso duele El viento me susurra, todo se trató El orgullo fue a la casa de Cupido y lo mató Ayer te vi y vi tus ojos Ya no eran para mí, eran para otro Ya no eran para mí, eran para otro No quedaba solución para nosotros Diferentes caminos las que tomamos De recuerdo el susurro Lo intentamos, pero no pudo funcionar Nos dejamos de amar Se intentó, se intentó Pero nada funcionó ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.